Amanece un nuevo día de Snicky Sasquatchland Y hoy tenemos cosas interesantes que hacer, Maybel ¿Sí? ¿Cómo qué? De momento os voy a enseñar mi coche camilla ¿Cómo? Me he hecho el coche camilla, mirad ¿Eso qué es? El coche camilla Eh, muy raro eso Bueno, tiene unas ruedecitas pequeñas, mola Lo he hecho blanco y verde, mola No, se ve muy estable Es bonito, ¿no? Sí, bonito, sí Le da un cierto estilo Eso va a volcar en... No, no vuelca Que no, que no, que no Que no vuelca Vale, vale A ver qué dice el periódico A ver si dice algo interesante R-Corp tiene un tanque Los ejecutados no saben lo que hacen, dicen los empleados R-Corp tiene un tanque, no entiendo el titular Reto diario Hay carreras de karts Yo he marcado antes un tiempo, pero flojo Aquí hay una seta, la voy a pillar Me la guardo ¿Vale? Ya iremos a venderla Tenemos al conejo, que está en la zona del lago A ver... En la zona del lago Puede que sea interesante ir Pero lo primero es lo primero Y es que hoy vamos a... Sacarnos la licencia de taxi ¡Buuu! ¡Hombre, por fin! Y es que yo me he dado cuenta que lo del ayuntamiento no funciona Tienes que ir directamente al circuito Y sacártelo allí Pasas la prueba del taxi Es un poco llamativo ir con este coche, ¿no? Además voy con el traje de Capitán de Fer ¿Sabes? Para imponer respeto Tú vas con esto e impones respeto Te pones a la de la gente Y la gente, claro, flipa en colores Entonces, mira este Se han parado en seco porque... Porque tiene un esto Eh, tío Bueno, nos vamos, eh Vamos para allá No, sin antes pillar las setitas Que luego las venderemos También vamos a pasar por... Oye, Perrin No me seas gorrino, eh Tenemos que subir de nivel a Perrin Está en nivel 20 ya, eh Ojo A ver, que creo que Perrin Me ha soltado un regalito Nos lo llevamos como buenos ciudadanos Lo limpiamos Eh, 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 eh Pero, pero, pero Vamos a ver Mi coche camilla Que me lo vais a destrozar Llegamos al circuito Y nos vamos a intentar sacar La licencia de taxi Hola, compi de piso Por favor, toma un número Y estaré contigo en un momento Pues nada Nada, esperamos ¿Se ha dormido? ¿Tú te crees? Menuda atención al público ¡Ey! 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 ¡Despierta! Vale, ya está Atención Hola, compi de piso Otra vez ¡Bienvenido! ¿Cómo puedo ayudarte? Pues me puedes ayudar Con la prueba del carnet de taxi A ver si nos lo sacamos de una vez Porque vamos Para pasar esta prueba Tendrás que recoger a dos pasajeros Y llevarlos a la zona de bajada Para recoger a un pasajero Párate por completo cerca de ellos Y se acercarán Para dejar a alguien Párate por completo Cuando hayas llegado al destino Y le das una patada No, perdón Se bajará solo Ah, y otra cosa muy importante Acabo de pulir mis conos hace poco Así que no los rasguñes Es que este es un fanático de los conos, eh Bueno, su casa me parece que No tiene forma de cono, ¿no? Bueno, pues aquí no hay tiempo Así que Simplemente tenemos que hacerlo Con cuidado de no Cargarnos los Los conos Así que venga Necesito llegar a la zona de bajada inmediato Venga, ¿me puedes llevar? Sí Si empiezas a conducir de manera peligrosa Te daré una mala calificación ¡Uh, cuidado, eh! Bueno, como hemos dicho Parece que no hay tiempo Así que vamos a ir con calma, eh Vamos Vamos por aquí Curvío Será posible Pero qué torpe, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tienes? Yo creo que... Infinitas Yo creo que sí, ¿no? Ah, bueno, pues tal Eso está hecho Igual tardamos un año o dos, pero... Vamos ya Venga, vámonos Esta vez vamos a ir con un poco de cuidado, eh Vale Vale Sí 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 Ajá La zona de bajada es esto Eh No, aquí sube otro Aquí sube otro Venga Y además los llevamos ahí en el... En el... Ahí, ahí En el manetero, eh En plan... En plan borreguitos, ¿sabes? Ahí... Sí, sí Agárrate a donde puedas que no hay cintura Es un poco chungo el taxi este, ¿no? Hacer la prueba de taxi con esto Sí Qué viaje tan agradable, dice Por ahora les está gustando Aquí, aquí Frenamos Ya está Por cinco estrellas Vale Y encima Y encima me han dado pastuki, ¿tú te crees? Enhorabuena Porque tenemos la licencia del taxi Ya era hora Madre mía Yo creía que no iba el juego Y no me lo podía sacar A ver un momento Que quiero ver si tengo mi kart preparado por aquí, eh Sube, perrin Vamos a ver si tenemos nuestro kart aquí Nuestro kart está aquí Y como está la prueba del reto diario de los karts Voy a hacer una tentativa No sin antes pasar por el taller A ver si le podemos mejorar de alguna manera Pues no Está a máximo de velocidad Vamos a cambiar el color ya que estamos, ¿no? Venga Vamos a poner un color agresivo negro, ¿eh? ¿Te parece? Sí Yeah ¿Qué tal te parece esto? ¿Te mola? Sí Voy a ver porque a lo mejor las ruedas Sí que le podemos dar unas ruedas de que vayan mejor, eh Neumáticos Llévanos de serie, creo, ¿eh? De competición Hombre De competición Tiene que ser Y encima le vamos a poner un color chulo A ver Unas rayitas ahí Guay Madre mía, qué colorazo tiene así, ¿no? ¿Te mola? Sí Venga, vamos allá Atención porque nuestro kart Eh, mira cómo se agarra esto Madre mía Ahora sí que podemos batir el récord Ahí está Carreras de kart Dos vueltas Vamos allá Uh Lo vamos a intentar Vamos A ver Atención Vamos Uh Salimos por el exterior Adelantamos Atención Nos hemos adelantado a todos en la primera curva De momento vamos bien Perrin tiene hambre No me he dado cuenta que Perrin puede suponer un peso extra Bueno, tampoco porque ha hecho sus cositas y tiene hambre Ha soltado lastre, eso sí Yo creo que no... Ha soltado lastre Primera vuelta Vale Va a ser el primero Oye, las ruedas de competición están haciendo... Las estamos amortizando, Mari Sí Es que no nos sigue nadie Son unos mantas Bueno, a ver si consigues el reto Son unos mantas, a ver Uy, vamos, va al de tiempo, eh, veo, eh Sí Vamos un poco lentos Era 45 por ahí, eh Menos de 50 por lo menos Sí Vamos Antes había hecho 52 O sea que fíjate, se nota, eh Se nota, eh Pues ya lo vamos a dejar así, eh Quedemos como quedemos Está bien Hoy es el día del coche camilla Así que lo voy a pillar ¿Todos los coches que tenemos ahí son nuestros? Sí ¡Wow! ¡Jolín! Tenemos que... Los iremos a... Les daremos un restyling, eh Está chulo Algunos Aquí está de pitufo ¿Lo ves ahí? Sí, sí Y aquí está el coche de los polo Pero le vamos a cambiar el color Que ya... ¿No? A la próxima Le damos mucho tiempo así A la próxima le cambiamos el color Lo primero que vamos a ver es cómo hemos quedado con los cars, eh Maribel Para eso tenemos que ir al ayuntamiento, ¿no? No, no hace falta Mira, ya me han visto los rangers estos Ostras, me tengo que ir, eh Atención Vamos a echar un ojo Y... Bueno El sexto ¡Ah! Por un poquito no hemos ganado 2.500 pepinos Bueno, no importa No pasa nada Tengo que comer que tengo un hambre atroz ¿Alá? ¿Todas esas alubias? Las alubias son del último capítulo Ahora no las tenía ahí, amontonadas Madre mía ¿No te acuerdas? El truco de las alubias Sí ¿Qué hicimos? Sí, sí, sí Que no salió muy bien, que digamos Atención porque son las 9.23 Es un poquito tarde para hacer cualquier cosa Excepto vender las setas A eso sí que nos da tiempo Bueno, íbamos a ir a vender las setas Pero el setero está durmiendo Así que... Nada Nos tenemos que ir a dormir Ya iremos Otro día, ¿no? Nos vamos a dormir Después de este duro día de... Trabajo Bueno, es un nuevo día en Sneaky Sasquatchland Aquí está Perrin Aquí estamos nosotros Vamos a ver qué ponen en la tele, ¿no? Las noticias Con Jof Con... Gorthy Vale, no No, no No dicen no Vaya, parece que vamos a tener buen tiempo, Maribel Ajá Ahí solo En la isla más calorcito, ¿eh? En la montaña frío Bueno El concurso Vamos a conocer a nuestros concursantes de hoy Gorthy, Bobet y Allred Junior A ver si nos interesa esto Eh, los dulces de Halloween Ya están ahí, Mari Dentro de poco está ya lo de Halloween, ¿eh? Pues nada, de momento, mira Vamos a hacer un poco de aeróbic Ah, ah, yeah, yeah Ah, ah Eh, Perrin también baila Claro Qué guay Nos vamos Tenemos que trabajar de taxistas Sube Perrin ¿A Perrin nos lo llevamos al taxi? Sí Sí Puede hacer una gran labor Y escucha, ¿el taxi es nuestro coche? Sí Ganamos más dinero con este coche porque tiene, claro ¿Quién no querría subirse a este coche? No Por favor Ah, mira, aquí hay uno Necesito llegar al resort de esquí inmediato Me puedes llevar, pagaré 200 pavos Ostras ¿Ves que al resort de esquí? Oh, no parece que haya suficiente espacio para... ¿Pero cómo que no hay espacio? Juan ¿En serio? Pero si tiene asientos detrás Tío No será porque está Perrin Bueno, hemos mandado a Perrin a casa Ahora, en teoría, deberíamos de poder llevarlo Al señor A ver Venga, va, sube ¿Es porque se sienta adelante? No lo sé A ver Necesito llegar al resort de esquí ¿Me puedes llevar? Sí Genial, vámonos Pues era porque estaba Perrin Vaya Era porque estaba Perrin Pues vamos Estoy pensando que igual tenía que haber pillado el coche súper rápido de los Polo, ¿eh? Porque con esto nos va a costar tres años llegar, ¿eh? Con el taxi camilla Al señor le va a molar un montón Pero nos va a costar llegar, ¿eh? Atención porque nuestro coche es bastante rápido, ¿eh? Hemos adelantado a gente por el camino y todo, ¿eh? Ya estamos en la montaña Estamos, ya hemos llegado prácticamente, ¿eh? ¡Oh! ¡Viaje completo! Me decía que me iba a pagar 200 pavos Solo me ha dado 121, creo ¿Y eso? No lo sé No sé yo, ¿eh? Bueno, pues no hemos encontrado a nadie aquí dentro, ¿eh? Así que nos volvemos a la ciudad, no sin antes dar unos trompitos aquí, ¿eh? Mira, 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 mira Mira el coche camilla, ¿eh? ¡Vámonos! Es que parece que vaya a volcar No vuelca, no vuelca Tiene una suspensión impresionante Mira, mira, mira ¡Oh, yeah! Atención que vamos a hacer un adelantamiento con nuestro coche camilla ¡Ostras! Este va rápido, ¿eh? No, no lo vas a poder Este va rápido ¿Cómo que no? No puedes, no Vamos Mira, mira, mira Lo pillamos, lo pillamos El coche camilla ¡Atención! A ver si te va a venir alguien ¡Vaya lechugazo nos hemos dado cuidado! Claro, es que... No, tienes que ir por tu carril ¡Te voy a cazar! ¡Te voy a cazar, pringao! ¡Ostras! Es que va más rápido Mira la camioneta Eh, antes de cambiar del mapa Le vamos a ir adelante Estamos de vuelta en la ciudad, amigos Y vamos a ver si pillamos algún otro... Oye, a ver si van un poquito más cerca Que cruzarse todo el mapa tampoco... Atención ¡Eh! Un momento He visto el símbolo del dólar de nuestro negocio De los espaguetis, ¿eh? La caja está llena, ¿eh? Vamos a ver Hay que recoger la recaudación ¡Bueno, sí es mi vaso favorito! Gracias de poder burlar Y usar el espagueti No, absolutamente nada más Que pueda mejorar el nuevo de ahora Es perfecto Bueno, no necesita nada nuestro amigo Así que vamos a recaudar la pastuki ¡Uuuh! ¡Atención, eh! 29 Oye, oye, oye Un montón, ¿eh? Había 1500 O por ahí, ¿eh? ¡Ojo! 1500 pepinillos, ¿eh? No está mal En espaguetis Es un montón de pasta ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Es muchos espaguetis ¡Uhú! Vayamos por este lado Nadie por aquí Oye, esa caja la pillamos Maribel ¿Qué caja? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esa la hemos pillado? Pues, no, porque si no estaría abierta ¡Ostras! ¡Ostras! Pero esa se entra por el... Por la alcantarilla, ¿no? ¡Claro! ¡Oh! ¡Ostras! Vamos a lo que vamos hoy Que nos estamos descentrando, ¿eh? Ya pillaremos esa caja otro día ¿Aquí quiere un taxi? ¿No? ¿Aquí en la policía? ¡Eh! Aquí hay uno, mira Barbitas Pérez Creo que quiere que le llevemos ¿A dónde quieres? La necesidad de llegar al aparcamiento de caravanas de inmediato ¿Aparcamiento de caravanas? Vale ¿Esta en el camping? Sí ¿Me puedes llevar? Pagaré 104 Venga, vamos a llevarle ¿Le llevamos, no? Sí, claro Va, vamos al aparcamiento de caravanas No sin antes pillar todas las setas que veamos por ahí Oye, si estamos... ¿Estás loco? Claro No, hombre, no ¿Cómo voy a estar loco? Tú sube, que te llevo Ostras, tengo un hambre atroz, ¿eh? Maribel Sube Venga, va, Canelo Y tengo que comer antes porque si no me voy a desmayar, ¿eh? O sea, va a flipar el cliente, ¿no? Te paras a por una seta Luego te vas a comer Lo siento Si quieres te vas ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo que comer Sneaky, si no come, se desmaya Es que es así ¿A qué se ha ido? No, está aquí Sube, Canelo A ver si puedo pillar a dos a la vez, va A ver A ver si cabe Me voy a llegar a blanco de inmediato Me viene de paso ¿Me puedes llegar? A ver Oh, no parece que haya suficiente espacio ¡Ah! No puedo llevar a dos a la vez No puede ser Tiene que ser con un... ¿No tengo asientos atrás? Sí tienes Sí que tengo asientos atrás Sí tienes, pero no puedes con ese coche ¿Entonces con la pick-up tú crees que puedo? Con la pick-up sí que puedes, claro Porque antes la prueba de taxi ha sido con la pick-up Y has metido en vos atrás Entonces igual puedo pillar a Tepitufo Claro Para ser taxista Claro ¡Ah! Supongo que se referirá a este sitio, ¿no? ¿Vale? A ver ¡Correcto! Viaje completo Solo me ha dado dos estrellas Supongo que será porque me he parado tres veces Y te ha dado 73 monedas Sí, me ha pagado menos Te ha pagado menos el asqueroso Porque ha visto que el viaje ha sido un poquito más... No me parece correcto ¿Qué quieres que te diga? Pues ¿sabes lo que te digo? Que me lo voy a cobrar en... Cosas que vaya pillando por aquí La culpa la tiene el viajero que lleva Que es un poco ratilla, ¿eh? Pero se ha hecho de noche Él pensaba llegar antes ¿Para qué? ¿Para la fiesta de pijamas? Supongo Ostras, ¿cuántas setas hay aquí, eh? Atención, ¿eh? ¡Uh! Y vamos a hacer la bromita a este, ¿no? La bromita Cambiamos la emisora Estaba bailando ahí dentro Ahora ve que hemos cambiado la emisora Sale Nosotros entramos Y rilamos Solo tiene la nevera Hasta luego, Mari Carmen Que te vaya bien Compra algo Que tienes la nevera vacía ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Pringao! Bueno, nos vamos Atención Porque nos estamos durmiendo Nos piramos a dormir Pero nos vamos a ir a dormir A la ciudad Para estar allí Ya Y poder pillar a alguien Eh... Con el taxi Y llevarlo a algún sitio ¡Túmano y hacer un nuevo guía! En el sitio Sasquatch ¿Le? A dar una vueltecita A ver si hay algún incauto Quiero decir Algún cliente Que quiera que le llevemos Y una cosa Aquí había un tipo Este, este El del taxi Espérate un momento A ver si ahora te vende el taxi Ostras, pues... ¡Claro! ¡Claro! Es que si trabajo para él A lo mejor me da el taxi ¿No? ¡Ah! ¡Hola, chaval! ¿Tienes una licencia de taxi? ¡Hombre, pues claro! Tengo una gran oportunidad Para ti Si estás interesado ¡Hombre, pues mira! Si me voy a sacar Un coche así por la cara Busco retirarme del negocio Pero quiero pasar mi taxi A alguien que lo apreciara Este encanto Puede transportar A cuatro pasajeros a la vez ¡Ah! Ahora sí Con esto sí Para demostrar que es digno De conducirlo Tendrás que conseguir Una calificación promedio de taxi De cuatro estrellas superior ¡Pam! ¡Ostras! ¿Qué tenemos? Cuando lo consigas Ven a verme ¿Hemos conseguido cuatro estrellas antes? Sí Y cinco también A ver Para seguir estas ruedas Tu calificación promedio de taxi Debe ser de cuatro estrellas ¡Ostras! En tus últimos diez viajes ¡Ah! Sin embargo No has hecho suficientes viajes Para cualificar ¡Ostras! No deslizarte Ni golpear cosas Mientras conduces Los pasajeros Odian eso ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Claro! ¡Uf! Necesitamos hacer más viajes Y de mejor calidad De mejor calidad En el último viaje que has hecho Te han dado solo dos estrellas ¡Dos estrellas! Vamos a tener que comprensir bien Vale Vamos a ver Necesito llegar al resort ¡Ostras! ¡Chaval! Resort de esquí Tío ¿En serio? ¡Qué lejos! Atención porque acabamos de llegar Al resort de esquí ¿Cuántas? No me he fijado ¿Cuántas nos ha dado? Cuatro Cuatro estrellas ¿Cuatro estrellas? ¿Solo? Cuatro estrellas Solo cuatro estrellas Espérate que aquí hay otro Necesito llegar a la serrería Ah, eso está cerca Guay Mínimo tienes que sacar Las cuatro estrellas Sí, porque si no Pero hay que hacer media De los últimos diez viajes Y que te salgan cuatro estrellas Pues vamos allá A ver Que me equivoco de carril Y la liamos, ¿eh, Maribel? No, no Hay que conducir por la derecha ¡Ah! Uy, madre mía, casi Y no te puedes chocar Porque si te chocas A los clientes no les gusta ¡Hace un buen día hoy! Sí, sí que hace buen día Sí En la conversación hay que dásela también Para que te valoren bien ¿No? Claro Lo estás haciendo bien Porque está contento Ya llegó, ya llegó Venga, ya llegó Cerrería, vamos Venga, vamos Venga, que sí que pasaros van estos clientes La verdad es que sí Hemos pasado sin incidentes A ver cómo está la cosa A ver qué nota nos pone A ver ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cinco estrellas! ¡Uh! ¡Vamos! Esto es otra cosa Igual en el circuito hay alguien Que le podamos llevar, ¿no? Mira, mira, ves Aquí hay un tipo A ver Es que el circuito está a mitad camino De todos los sitios, entonces A la cerrería Venga, vamos a la cerrería Te llevo Bueno Me molaría que estuviera más cerca Pero bueno Bien Cerrería, bien, va Ese es el quinto Si no recuerdo mal Ostras, pues hasta diez Claro Vamos a estar aquí Hasta... ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Ni atajando podemos ¡No! Es que se para Se ha frenado Creo que lo que quiere es que choques Se ha frenado a traición Eso no vale ¿Qué haces? A ver A ver si me valora bien Es que no sé Como he hecho cosas así un poco raras A ver A ver, atención ¡Cinco estrellas! ¡Vamos! ¡Uh! Vamos bien, ¿eh, Mari? Sí Atención porque estamos de nuevo en la ciudad Atención, cliente A ver A la estación de esquí seguro Al lago Venga, va Te llevo al lago Va, vamos Nos va a venir bien llegar al lago Porque así nos retiraremos Y le acabo de dar un golpe Vamos a ver Por un golpecito de nada Que nos hemos dado A ver Lo que nos quita De estrellas Yo creo que te va a dejar En cuatro estrellas Vamos para allá Bien, otro golpe Bien, vamos Bueno, no sé Vamos a ver A ver Una estrella Nos ha dado una estrella, Maribel Mientras movemos un poquito el esqueleto Antes de irnos a dormir Bueno, dejadnos un like Si os ha molado esto Y seguiremos en Sneaky Sasquatch Pronto Más pronto que tarde Tenemos que sacar ese vehículo tan bonito Para poder llevar a cuatro a la vez En el taxi Oye, ¿cómo baila Sneaky, eh? Hace breakdance, ¿no? Qué pasada, ¿no? No sé qué es eso Yeah, yeah Se está durmiendo Se está durmiendo No sé Baila, duerme No sé, Sneaky Es un poco raro ¿Me sale bien? Sí Bueno, nos vamos a dormir Dejadnos un montón de likes Y nos vemos pronto Pero eso será en otro vídeo Porque este Se acaba ya Adiós Adiós A dormir Ya está disponible El nuevo libro De las aventuras De Dani Llevan El pliosaurio fantasma Esta vez La aventura Nos lleva Bajo el agua Podremos resolver Los misterios De las profundidades No sé T� clip Adiós 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 Adiós